Sara Everard, de 33 años, directora de marketing, nacida en Londres. Según sus familiares, la recuerdan como una mujer muy amable, amiga de sus amigos, amaba su trabajo y su familia. De hecho, muchas personas que la conocieron la describieron como una persona muy responsable en todo. El día de los hechos. El 3 de marzo del 2021, Sara había estado en la casa de unos amigos en el barrio de Clapham. A las 9 de la noche, decidió que era hora de irse a su casa, que se encuentra en el barrio de Brixton. Sara iba caminando por la zona sur de Londres de Clapham Commons, un trayecto que debería haberle llevado unos 50 minutos caminando. Pero, cerca de las 21 y 30 pasadas de la noche, Sara fue secuestrada. Después, familiares y amigos denunciaron su desaparición. En ese momento, comenzó una intensa búsqueda para encontrar a Sara. Investigaciones Después de que comenzara una intensa búsqueda para encontrar a Sara, encontraron un cuerpo escondido en los bosques de Ashford Kent. Después, los investigadores dijeron que se trataba del cadáver de Sara Everard. Una de las miles de cámaras de seguridad que se encuentran en las calles londinenses, captaron a Sara en el momento que iba caminando. A eso de las 21 y 30, mientras se la puede ver hablando por teléfono, iba vestida con una chaqueta de color azul Tiffany, pantalones claro con diseños como de rombo y zapatillas deportivas del mismo color de su chaqueta. Después, se descubriría que en ese momento, ella estaba hablando por teléfono con su novio. En la tarde del 9 de marzo, la policía arrestaron a un agente de la policía llamado Wayne Cotsets, de 49 años, con la acusa de secuestro y asesinato. Protestas Sábado 13 de marzo del 2021 En la vigilia por Sara, acudieron cientos y cientos de personas indignados con la noticia de que un agente de la policía de Londres había secuestrado y asesinado a una mujer inocente mientras se dirigía a su casa. Los medios y las redes sociales divulgaron imágenes duras de agentes de policía empujando y arrestando a varias manifestantes. Escenas que han sido muy criticadas desde diferentes sectores sociales y políticos. En ese día, cuatro mujeres fueron detenidas por alterar el orden público y cometer infracciones contra las restricciones del COVID, según confirmó el cuerpo de la policía. La subcomisaria Helen Valls dijo lo siguiente al respecto. Hubo cientos de personas juntas y muy apretadas, que plantearon un riesgo muy real de que el COVID se transmitiera fácilmente. La policía debe actuar por la seguridad de los ciudadanos. La pandemia no ha terminado y las reuniones de personas en todo Londres y más allá aún no son seguras. El terrible asunto desató varias protestas en Londres. Los organizadores de la vigilia en memoria de Sara están emprendiendo acciones legales contra la policía, ya que no solamente la habían impedido por las limitaciones del tema del coronavirus, sino por las agresiones que sufrieron las personas arrestadas en el momento que estaban haciendo el homenaje a Sara. Nick Ebrock dijo lo siguiente. Los ciudadanos se sienten heridos y enojados con lo que pasó. Y estos son sentimientos que yo personalmente comparto. También reconozco las preocupaciones más amplias que se han planteado con razón, según la seguridad de las mujeres en los espacios públicos. Quiero decirles ahora que esta organización sigue comprometida con la protección de los londineses, dondequiera que se encuentren en esta ciudad. Y ese compromiso no ha disminuido con estos hechos, si algo se ha fortalecido con estas trágicas circunstancias. Datos curiosos. La duquesa de Cambridge, Kate Middleton, rindió homenaje a Sara Everard, visitando el lugar donde desapareció Sara, en la carretera de Clapham Common. Una foto publicada por el tabloide vespertino la muestra frente a los ramos de flores colocados en el lugar. El tío de Sara, Nicolás, le dijo a Mail Online que todo le resultaba impactante y muy perturbador. Según sus palabras, fueron las siguientes. No esperábamos un desarrollo como este, y es difícil darle sentido. Descubrí que anoche habían arrestado a un oficial de la policía a través de los medios de comunicación. Hablé con mi hermano de inmediato y estaba tan sorprendido como yo. De hecho, toda la familia lo está, y todos nuestros amigos también. Según la policía, dijo en un comunicado que los oficiales habían visitado 750 casas en el área como parte de la investigación en la búsqueda de Sara, y que la fuerza de la policía había recibido más de 120 llamadas telefónicas del público. El News Cotlander, que es la sede del servicio de la policía en la región de Londres, están investigando un hecho muy extraño. Ya que parece ser que el 28 de febrero de este 2021, el policía arrestado y acusado del asesinato de Sara Everard, parece ser que hizo una exhibición sexual a una mujer en un restaurante de comidas rápida, en un fast food. Las autoridades no entienden cómo es posible que después de ese hecho, el policía siguiera trabajando con su placa y arma, ya que debería haber sido despedido por su comportamiento inaceptable. Hasta ahora, se sigue investigando del por qué la policía no hizo nada al respecto. La muerte de Sara, a manos de un agente de la policía, desató la rabia de miles de mujeres, que volcaron en las redes sociales sus experiencias personales de miedo y aprehensión a andar solas por las calles de las ciudades del Reino Unido, donde muchas de ellas dicen haber sufrido algún tipo de acoso, y según otros relatos, muchas de ellas habían sufrido hasta abusos sexuales. Durante su detención, el policía acusado del asesinato de Sara, tuvo que ser asistido en un par de ocasiones por heridas en su cabeza, que se había provocado el mismo mientras se encontraba solo en su celda. Y las autoridades confirmaron que en el momento de la desaparición de Sara, el agente no estaba en servicio, por lo que se especula que él la secuestró en su coche privado y vestido normalmente. Hasta ahora, no ha salido a la luz el video donde se puede ver que este policía está secuestrando a Sara, pero se dice que seguramente en un futuro ese video saldrá a la luz. Otro dato muy curioso es que una mujer de unos 30 años, fue arrestada como sospechosa de haber ayudado a Wayne a cometer el crimen. Parece ser que se trata de la esposa del policía acusado, aunque ella hace unos días fue puesta en libertad bajo fianza. A pesar que este caso todavía es muy reciente, y que el acusado está en espera de condena, el asesinato de Sara Everard a manos de un agente de la policía, ha causado conmoción y polémica no solo en toda Inglaterra, sino en todo el mundo. ¡Gracias!